En esta silla es un espacio más estrecho. Mañana empiezo la dieta porque me están costando trabajo pasar por aquí. Mis queridos maravillos, sigo aquí en Bogotá, pasándola súper bien. Y hoy les traigo un video que vamos a recorrer la mina y la Catedral del Sal. De hecho, vamos a entrar a una mina, así que la vamos a pasar súper bien. Seguimos internacionales, seguimos disfrutando de Bogotá, Colombia. Así que, sin más ni más, vamos arrancando con el video. Si te está gustando lo que hacemos y aún no te has suscrito, por favor, te invito a que lo hagas. Actives la campanita y, por favor, ayúdame a compartir. Yo soy Carlos Salmón Villarreal, esta es la mina y la Catedral del Sal aquí en Bogotá. ¡Vámonos! Oigan, pues ya estamos entrando a la mina de sal. Vamos a recorrerla, vamos a conocerla y vamos a ver qué vamos descubriendo en esta mina de sal de aquí. Oigan, justo aquí en el inicio de la mina es donde se encuentra este mineral o las sales. Y dicen que solo en esta parte es donde se encuentran. Vamos a hacerla. ¡Ah, está salada! No, vamos a seguir recorriendo. Hay mucho más que ver. Entonces, esta es la parte donde hay sal. Oigan, y la sal que se encuentra aquí es sal de mar, aunque no es aquí costa. Es sal que está aquí desde hace millones de años. Interesante. Esta es parte de la mina. Vamos, obviamente, a conocer la Catedral de Sal. Esta es parte de... De hecho, aquí dice Jesús de Nazaret y todo está hecho con sal. Los reclinatorios están hechos con sal. De hecho, se alcanza a ver toda la estructura esta. Bastante interesante, miren. Se ven los brillitos. Si lo alcanzan a ver, es parte de la sal. Oigan, dentro de la mina estamos haciendo un recorrido del Viacrucis de Jesús. Ya pasamos la estación 1. Esta es la segunda estación. Y entonces vamos a hacer el recorrido del Viacrucis. Entonces, pasó nuestro Señor Jesucristo antes de llegar a la Catedral de Sal. Así que, pues, seguimos recorriendo. Miren, pues, aquí representa... Esta es la cuarta estación. Es una cruz bastante grande. Y seguimos recorriendo las estaciones del Viacrucis. Miren, Jesús se encuentra con su Santa Madre. Oigan, no sé si se alcanza a ver ahí, pero hay unas ventanas donde circula el aire en esta mina. Entonces, por eso es que se siente fresco, se siente bien, se siente bastante a gusto. De hecho, me decían que puede estar hasta más de 2.000 personas aquí en la mina. Es la estación donde Jesucristo fue bajado de la cruz. Y interesante, por cierto, la mina sigue en funcionamiento. Siguen sacando materiales. Y esta de aquí, de hecho, ya no se ve de una cruz porque este representa el Santo Sepulcro. Toda la mina es un recorrido del Viacrucis. Ahorita estamos avanzando y conociendo más para llegar a la Catedral. Allí también hay una zona comercial que vamos a ver, donde van a vender varias cositas, obviamente, de aquí de la extracción de la mina. Ya estamos casi llegando a donde está la Cruz Mayor, donde está la Catedral. Pero quería platicarles que también está esta parte, que es un recorrido extra. Que este sí es ya una mina más como realmente la trabajan. O sea, un poco más estrecha, más cerradita. Tiene un costo adicional. Y bueno, este sí tiene restricciones para ciertas edades. Y si tienes algún tema de claustrofobia o algo por el estilo, pues no lo podrás hacer. Y ya de este lado nos vamos a encontrar con la Cruz Mayor. Vamos a pasar hasta la Cruz Mayor, donde están proyectando ahorita un mapping y hay audiovisuales. Está interesante. Estamos nadando bajito porque hay más gente, así que nos vamos caminando. Justo aquí, en esta entrada, bueno, estas tres entradas, hay tres para seguir avanzando hacia acá. Esta de allá es la puerta de los más pecadores. Esta es de los que pecan pero rezan. Y esta es la entrada del perdón. Así que ya saben cuál quieren elegir y seguimos avanzando. Esta es la capilla ya de aquí de la Catedral, donde se ofician las misas. Y en un momentito más vamos a ir a la Catedral principal. Pero fíjense, desde aquí ya se nota más el tema de la piedra de sal. Miren los brillos. Y como dato, esta es la Virgen de Huaza, que es donde se ofician las misas, esta capilla. Bueno, y justo aquí está la representación del nacimiento de Jesús. Y estamos caminando ahorita, donde está una pared que se ve bastante llena de sal. Y de hecho, aquí es donde se practican los bautizos. Wow. Quien ahora tiene la dicha de que lo bauticen aquí. Seguimos porque hay la cruz, la cruz más grande. Ahorita se les va a mostrar. Bien, estamos llegando al altar principal. Se ofician misas ciertos días. Y está la cruz más grande que se ha hecho del mundo dentro de una mina. Y bueno, aquí está el altar donde se ofician las misas. Es un tema religioso muy importante aquí dentro de la mina. De qué lado están las bancas para escuchar la misa. En esta silla es un espacio más estrecho. Mañana empiezo la dieta porque me está costando trabajar pasar por aquí. Justo aquí está una representación de la pintura de Miguel Ángel. Donde se ve Dios y el hombre. De hecho, hay dos túneles estrechos. Este es la creación. Y de aquel lado, la resurrección. Y de fondo, pues, esta imponente luz. Bueno, ahora sí, vamos a pasar a la área de shopping de Souvenir. A ver qué nos encontramos. Y pues, obviamente, está dentro de la mina. Se siente corrido de qué nos encontramos. Y hay esmeraldas. Oigan, estamos terminando algo recorrido aquí en la mina y la Catedral de Sal. Espero les haya gustado. A mí sí.